La única manera que nosotros tenemos de poder seguir, y en este caso Emilio, de poder seguir con su proyecto y con su camino es comprando el disco. Y yo exhorto a las personas que lo compren. Tienen que escuchar el nuevo disco de Emilio Ibáñez. Apúrese y cómprenos. Se va a nutrir de una buena música, de una buena letra, pero además de una persona increíble, muy sensible, muy cubano y muy curva. Quiero recomendar a todo el mundo que escuche el disco de Emilio Ibáñez, que se compren el disco, que les va a encantar, que vayan a todos sus conciertos, porque de verdad que no se van a arrepentir. Es una música maravillosa y que les va a alegrar el día. Riqueza de espíritu, sabor universal. Creo que por esas tres razones ya deberíamos adquirir este CD. Exhorto a las personas a que compren su disco. Es un disco muy bonito, lleno de riqueza musical, un disco muy versátil, con una voz preciosa. Vale la pena tenerlo. Compren el disco de Emilio Ibáñez, primer mundo. Que lo compren, que va a valer la pena por donde lo miren. Y después que vayan a verlo. Nadie se puede quedar sin oírlo, ni sin ir a verlo, porque sorprende, y sorprende para bien. Si quieres conocer la música española, quieres conocer la música cubana, escuche, compre el disco nuevo de Emilio Ibáñez. Creo que le puede gustar a mucha gente. Si ahora mismo estuviera viviendo en España, yo me las arreglaría de verdad para ser el primero. Y comprarlo, comprarlo y le vendan el disco, porque estoy seguro que llevaría conmigo un recuerdo de verdad de una música exquisita, de lo que necesitamos hoy por hoy los músicos consumir. Y los artistas, los seres humanos, tenemos que consumir buena música. Y esa música la puede encontrar con Emilio Ibáñez. Compren esa música de verdad. Va a encontrar canciones llenas de color, llenas de una gran calidad musical, un encuentro de músicos muy diferentes, unas letras que te llegan al corazón. Eso y mucho más. Debería la gente escuchar el disco para ver que Emilio está comprometido con las cosas del mundo. Todo el mundo que lo oye quiere oírlo una y otra vez más. Si no lo compras, te lo estás perdiendo. Si quieren disfrutar de la música y que encima la patatilla ahí se mueva y como que quieras seguir escuchando música y que sigas y que te entren más ganas de seguir escuchando música, que compren el disco de Emilio Ibáñez porque no van a poder dejar de escucharlo. Es un enganche, aviso, porque es enganchante total. Ojalá que este disco esté donde se merezca, donde se merece, donde se merece estar. Compra su disco, mira que está muy bueno, compralo ya, ese que está muy bueno, disco de Emilio Ibáñez, te lo traigo de edad. Voy subiendo por tu piel, amor, hasta encima de tus dedos.